De qué estás hecho tú, de piedra o hielo, que no sabes sentir ni amor ni celos. Tú no eres como yo, estoy insegura de eso, tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios, de carne y hueso. Por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos ni critiques mi actitud. Yo soy una mujer de carne y hueso que hace busca de los besos que jamás me diste tú. Te dejo de recuerdo y de lamento, la mitad del sufrimiento y un pedazo de mi cruz. Yo sigo mi camino otro momento hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú. Por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos ni critiques mi actitud. Yo soy una mujer de carne y hueso que hace busca de los besos que jamás me diste tú. Te dejo de recuerdo y de lamento, la mitad del sufrimiento y un pedazo de mi cruz. Yo sigo mi camino otro momento hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú.